Muy buenas, os lo dije de verdad, lo estoy pasando mal, ¿vale? Se me va todo el agua, he acabado las garrafas ya que tenía llenas y ahora me estoy chupando ya los bidones que tengo abajo. Es realmente fuerte, ¿vale? No sé dónde voy a ir por agua ya mismo. Y aquí estoy, pegándole un chapuzón con la jarrita. Para que tengan algo de agua las bandejas. Estoy riegando de noche, que es cuando riego yo, de noche. Bueno, aquí quiero mostraros una hierba que me está dando un porculo increíble, que es esta de aquí. No sé si la conocéis, pero es un verdadero coñazo, ¿vale? La gachona me hace como un núcleo donde sacan muchas tiras y esas tiras van a otra maceta y me la invaden también, ¿vale? Es como si agarraran, veándose caer la hoja, me hace una nueva planta. Entonces, se me va minando, no sé si lo veis, pero esto está minado. La regia está ya minada. Esa está minada también. Y se me pasa de una maceta a otra, ¿vale? Es que es en cuestión de días, no me da tiempo ni cortarla. ¿Vale? Mirad, aquí saco una. La tiro. Aquí saco otra. Y es que es una plaga, ¿vale? No bromeo, es una plaga. Aquí tengo otra. Mirad cómo salen. Mirad cómo de ahí hemos sacado y ya está agarrar en otro lado. Es como una puñetera plaga de mierda. Mirad, ahora me voy a otro lado y saco otra en otra maceta. Y mirad, la misma agarrar en otro sitio. Y bueno, así me la van minando toda la maceta. Mirad, 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 mirad lo que hay por aquí. Lo voy a sacar. Mirad cómo se van enganchando. Qué fuerte, ¿eh? Qué verdadera puñetera mierda. Y es que mirad, es que esto no es normal. Esto levanta ya la maceta entera. Eso ya no se corta ni con una estenaza, ¿eh? Mirad, se come la maceta. Y bueno, esto si lo apagamos a tiempo, ¿vale? Si lo apagamos a tiempo, podemos pararlo un poco. Pero, pero ya habéis visto que, que, que miserable es esta hierba, ¿eh? Es, ¿cómo es decirlo? Es, es, es invasiva. Muy invasiva, ¿vale? Mirad, estoy tirándole. Está enganchando en todo sitio. Mirad la, puñetera núcleo que tiene, por todas las partes. Y bueno, lo voy a dejar, chicos. Voy a seguir quitando, porque si no, mañana es tarde. Se me come toda la zona esta.